Música Vamos al estudio bíblico Abra su biblia por favor en Mateo capítulo 10 Estaremos estudiando desde el versículo 5 hasta el 15 Por allá veo a mi amigo Henry, el hombre que cabe en la palma de la mano Al hombre que usted puede cargar aquí en la palma de la mano Ese me habrá hecho Henry, pero que bueno, ya lo veo Allá te veo Henry, vente para acá mi Henry, que tú eres avispado Vamos a dar lectura entonces, para eso tenemos a nuestro hermano Levi García El amigo suyo noche y día Que nos va a leer la palabra del Señor Mateo capítulo 10 desde el 1 hasta el 5 hasta el 15 Adelante Levi Bueno, buenos días, que Dios le bendiga Leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo Amén A estos dos envió Jesús y le dio instrucciones diciendo Por camino de Gentile no vayáis Y en ciudad de Samaritano no entréis Sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel Y yendo predicar diciendo El reino de los cielos se ha acercado Saná enfermo, limpia leproso, resucitad muertos Echa fuera demonios, desgracia recibisteis, dad desgracia No proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto Ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón Porque el obrero es digno de sus alimentos Más, en cualquier ciudad o aldea donde entréis Informad quien en ella sea digno Y posad allí hasta que salgáis Y al entrar en la casa, saludadla Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella Más si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros Y si alguno no recibe, ni oyere vuestras palabras Salí de aquella casa o ciudad Y sacudí el polvo de vuestros pies De cierto os digo que en el día del juicio Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra Que para aquella ciudad Gracias Señor por esta palabra Te pedimos que en este día Utilice los labios del doctor Puerta Su mente y todo lo que estamos acá Para beneficiar y ayudar al necesitado Amén y Amén Que toda la gloria sea para el Señor Jesucristo nos dio ejemplo en todo Amén Para que como Él hizo Nosotros también hagamos Lo primero que vemos es que el Señor Disipuló Entre toda la multitud que le seguía Que andaban por ver los milagros Esperando que hiciera la maravilla De convertir unos poquitos panes Y poquitos pescaditos Comida suficiente para cinco mil hombres Sin contar las mujeres y los niños Cuánta gente andaba detrás del Señor Algunos andaban agradecidos Pero el Señor entre tanta gente Escogió a doce hombres Para que estuvieran con Él Y para enviarlos a predicar A esos doce hombres Él los discípuló Amén Los preparó Los instruyó Andaba con ellos Ellos vieron sus milagros Vieron su estilo de vida Lo veían orando En el monte de los olivos Les enseñó a orar Y antes de enviarlos De dos en dos En el versículo uno Hay algo muy importante Que no debemos omitir Lo he dejado para explicarlo Pero que usted debe marcarlo En su Biblia Como algo sobrenatural Diga conmigo Entonces Entonces Llamando a sus doce discípulos Llamando a sus doce discípulos Les dio autoridad Les dio autoridad ¿Sobre qué les dio autoridad? Sobre los espíritus inmundos Sobre los espíritus inmundos ¿Cuáles son los espíritus inmundos? Demonio de suicidio Demonio loco Demonio de borrachera Demonio de mentira Demonio de crimen Demonio de violación Demonio de vicio Demonio de borrachera Demonio de droga Demonio de homosexualidad Demonio de lesbiana Tantos demonios Que hay en el mundo El Señor Le dio A sus discípulos Autoridad Sobre todos Los demonios Para que los echaran Fuera Para que los echaran Fuera Para que los echaran Fuera En el nombre de Jesús Y oiga Nosotros tenemos Esa autoridad Los discípulos No se llevaron Esa autoridad Para el cielo Esa autoridad La ha dejado Jesucristo Para todos los creyentes Aleluya Por eso Por eso En la gran comisión Donde se está mandando A todos los creyentes El Señor Ha dicho Marcos capítulo 16 El último capítulo De Marcos Allí en el versículo 17 Dice Dígalo conmigo Y estas señales Seguirán a los que creen Y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre En mi nombre Echarán fuera Demonios Hablarán nuevas Lenguas Hablarán nuevas Lenguas Si beben Cosa mortífera No les hará daño No les hará daño Sobre los enfermos Sobre los enfermos Pondrán sus manos Pondrán sus manos Y llanarán Aleluya Allí no aparece El nombre de Pedro Ni Juan Ni Felipe Ni Andrés Ni Natanael Ni Judas Iscariote Ni Judas Tadeo Allí no aparecen Los nombres de ninguno Allí aparece usted Allí aparezco yo Todos los creyentes Aleluya El Señor nos ha dado Autoridad Poder de Dios Sobre todos Los demonios Amén Para echarlos Fuera En el nombre de Jesús Aleluya Y voy a pedirle Que en este momento Vamos a hacer Una oración Nuestro hermano Wilder Se encuentra Como director Nacional De la obra Luz del mundo En Haití Y Nuestro hermano Está haciendo La construcción Ah pero Alrededor De la construcción Hay un tronco De brujo Y el tronco De brujo A todos los que Llegaban ahí Los echaba Para afuera Con su brujería La gente Salían con las Tablas en la cabeza Pero ya terminamos La primera construcción Y el brujo Está sorprendido Dice Pero bueno Porque es que No los puede Echar para afuera Yo le voy a hacer Un trabajo Y cuando el hermano Supo que el brujo Estaba haciendo Un trabajo El hermano Dijo Vamos a orar Para que el Señor Mande agua Y esa agua Ahogue a los demonios Claro que los demonios No se ahogan Hermano Y el oro Para que Dios Ahogara a los demonios Hizo su tremenda oración Y esa noche Llovió Y llovió Y la casa del brujo Se le llenó de agua Ay Entonces Ya 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 El brujo El brujo Fue a buscar A otros brujos Usted sabe que Haití es el país Más brujer De más brujería Del mundo Fue a buscar A otros brujos Para que lo ayudaran Para que lo respalden Y los brujos Están amotinados Mis amados hermanos Y el hermano Pues se metió en ayuno Porque él dice Él sabe Que esto no es Con ejército Ni con fuerza Sino con el Espíritu Santo Amén Es el Espíritu Santo El que pelea Por nosotros Y nosotros Estaremos tranquilos Amén Yo les pido En el nombre del Señor Que en este momento A donde usted se encuentre Si usted es un creyente Como nosotros Agarre la mano Del que tiene al lado Aleluya La Biblia dice Que si dos De nosotros Nos ponemos De acuerdo Todo lo que Atemos en la tierra Será Atado en el cielo Y todo lo que Desatemos en la tierra Será Atado en el cielo Vamos a hacer Esta oración Mis amados hermanos Para amarrar Al diablo Para ordenarle A esos demonios De brujería Que suelten Ese pobre hombre Que lo suelten Que ese hombre Se convierta Al evangelio Que se convierta Jesucristo Y que ese hombre Llegue a ser Un gran evangelista Y que el comience A evangelizar A los brujos Amén Así como sucedió En Samaria Cuando llegó Felipe Y había un tronco No le vamos a pedir Que mate a sus compañeros Tampoco Le vamos a pedir Misericordia Por el brujo Y que ese brujo Se convierta A Jesucristo Así como este tipo Que está aquí Al lado mío Que llama David García Que era un tronco De brujo Este tenía Altares de brujería Este tenía Amados hermanos Su alma Entregada En las manos Del maligno Pero Jesucristo Lo rescató Y ahora está aquí Al lado mío Amén Orando Por los brujos Que están Amotinados Allá en Haití Hermano Levi Usted mismo Va a levantar Una oración Por sus Ex-colegas Usted va a orar Por sus coleguitas Gloria a Dios Porque usted Era también Era brujo O no era brujo Muy brujo Doctor Puerta Muy brujo Sí señor Y engañaba a la gente O no le engañaba La engañaba Doctor Puerta Es que no hay un brujo Que no engañe a la gente Todo brujo Es tracalero ¿Le cobraba o no le cobraba? Claro que le cobraba ¿Se fumaba los tabacos o no se los fumaba? ¿Se fumaba los tabacos doctor Puerta? ¿Es verdad que se bebía botellas y botellas y no se emborrachaba? No nos emborrachábamos doctor Puerta ¿Es verdad que el diablo y los demonios hablaban por la boca suya? Sí señor Así era Pero cuando el señor lo rescató Ahora ¿Quién habla por la boca suya? Por la boca a mí habla el señor Jesucristo Y el Espíritu Santo Ahora vamos a orar Agárrense manos Vamos a orar Vamos a orar Para que el señor De Haití Convertidos al evangelio de Jesucristo Aleluya Que no estamos pidiendo su destrucción No señor La Biblia dice No seas vencido de lo malo Si no vence con el bien y el malo En el nombre de Jesús de Nazaret Nos cubrimos en tu sangre señor Y vamos en misericordia contra esos reos Representemos a los demonios padre En el nombre de Jesús de Nazaret Representemos a los demonios Y a esos grupos que se salven Demonios de María León Salen los felices Guaca y polos fuera Demonios cristianos Se les da en el nombre de Jesús Por la palabra Demonios que operan en el aire Que caigan a la tierra Y los enemigos en el nombre de Jesús Quien es libre Que este grupo se convierta En el nombre de Jesús Cristo De mano y ánima sola Cae y ánima pica pica De su cuento más ánimo Que el vino valle Caiga tierra en el nombre de Jesús Por la palabra Por la palabra Por la palabra Por la palabra Que el nombre de Jesús Se rompe la cadera Este grupo ahora queda libre Así como me libertaste a mí Libértalos a ellos En el nombre de Jesús Con la palabra En el nombre de Jesús Con la palabra En el nombre de Jesús Y ellos se rompe la cadera Y ellos se rompe la cadera Amén Dígalo conmigo Pero Jesucristo es el mismo Jesucristo es el mismo Ayer Ayer Hoy Hoy Y por todos los siglos Y por todos los siglos De tiempo en tiempo Amados hermanos Se levantan los demonios Se levantan los brujos Pero la victoria Es de Jesucristo La victoria Es de Jesucristo No somos nosotros Los que nos llevamos la gloria Eso debe quedar bien claro Toda la gloria Le pertenece A nuestro Señor Y Salvador Jesucristo ¿Por qué? Porque quien nos ha dado Este poder Se llama Jesucristo Cuando Moisés Se levantaron Dos troncos De mago Allá en Egipto Ellos eran Los Los engañadores Que tenían al rey Faraón Embaucado Y cuando llegó Moisés Y tiró su varita A tierra Para darle una demostración A Faraón Que Dios estaba con él La vara de Moisés Se volvió una culebra Ah pero Los magos dijeron Nosotros también Podemos hacer culebras Zumbaron sus varas Al suelo Y estas culebras Las varas de los magos Se volvieron culebras También Pero Dios demostró Que el poder Que está con nosotros Es superior Al poder Del diablo Al poder De los brujos La vara de Moisés ¿Qué pasó con la vara de Moisés Mi Juan? Se tragó la vara De aquellos De aquellos hechiceros De aquellos magos Que estaban allí Haciendo sus hechicerías Su brujo Esa vara Aunque era una varita pequeña allí Pero se tragó A esas varas Y los dejó desarmados Así queda el diablo Desarmado Por el poder De Jesús Amén Y después Dios le dijo A Moisés Agarra tu vara Y agarró su vara Y se volvió culebra Se volvió La culebra Se volvió vara Pero tenía dentro Las varas de los brujos Ajá O sea que Esos brujos Que están ahí en Haití Se van a convertir Al Señor Y allí van a venir A dar Amén Lo que hizo en Egipto Lo hizo también En Israel Donde llaman Samaria Allí había un tronco Un tronco De mago Hacía tantas cosas Extrañas Que lo llamaban El gran El gran Poder De Dios Ajá Hermano Clemente Como llamaban a ese El pastor militar Aquí está el pastor militar Hermano Clemente Como llamaban a ese Tronco de mago Que había En Samaria Y que por años Y años Había engañado A toda la ciudad De Samaria Como lo llamaban a él Ese se llamaba Simón Hermano Puerta Simón el mago Lo llamaban el gran El gran poder de Dios Si Le ponían así Como una etiqueta Lo conocían como El gran poder de Dios Pero él era El nombre era Simón Simón el mago El gran poder de Dios Por donde quiera que iba El gran poder de Dios 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 Pero no era ningún Gran poder de Dios Sino el gran poder del diablo Que el Señor Lo representa Para engañarlo Primeramente a él Y también para que él Engañara a los demás Esa es una reacción En cadena Pero cuando llegó Simón Que cuando llegó Nuestro hermano Felipe Que sanaba a los enfermos Con el poder de la oración Sin necesidad De tabaco Sin necesidad De estar tomando ron Así como toman los brujos Cuando Simón el mago Se dio cuenta Que Felipe sanaba a los enfermos Y echaba afuera a los demonios Sin tanto humo Sin tanto tabaco Se convirtió a Jesucristo Y andaba con Felipe Para arriba y para abajo Se convirtió en el ayudante De nuestro hermano El evangelista Felipe Amén Yo estoy seguro Que así como el Señor Rescató a este tipo Que tengo aquí al lado Y a mi esposa también Pastor Ella también Sí Mi esposa iba a ser vendida Mi esposa iba a ser vendida A María León Cuando la rescató Dios Con una campaña Que predicó el pastor Elvin Flores El Señor rescató A su esposa Mire, mire La esposa iba a ser sacrificada Para el diablo Se la iban a entregar Al diablo Porque el diablo Es especialista En robar Matar Y destruir Que el Señor Lo representa Amén De manera que Jesucristo Llamó a aquellos Doce hombres Escogidos Y les dio Autoridad Y les dio Poder Amén Sobre los espíritus Inmundos Para que los Echasen Fuera Estoy leyendo El versículo Uno Del capítulo Diez Del evangelio Según San Mateo Amén Hermano Les dio Poder Les dio Autoridad Para echar Fuera Los demonios Y para sanar Toda enfermedad Y toda Dolencia Pero eso sí Sin cobrar nada Nosotros no podemos Cobrarle a la gente Porque El que sana No es el hermano Levi El que sana No es el hermano Puerta El que sana Es nuestro Padre celestial Cuando nosotros Oramos En el nombre De Jesucristo Los demonios Salen Espantados Con esa oración Que hicimos En esta mañana Esos brujos Amados hermanos Están temblando Y ahora Y ahora ellos Van a comenzar A preguntar Ay que será Lo que tiene Ese hombre No no Nosotros no tenemos El que tiene Es el señor Misericordia De los brujos Misericordia De los brujos Y ese brujo Va a trabajar Va a trabajar En la construcción Va a ayudar En la construcción Amén 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 Va a ser una De las columnas De la obra Allá Así será Que se lo digo En el nombre De Cristo Y sé lo que le estoy diciendo Así es Yo no estoy hablando De cosas extraterrestres Aquí está la muestra Este tipo Que está aquí Al lado mío Orando conmigo Era un tronco De brujo Que tenía Tenía sus altares Tenía muchos muñecos Prendía muchas velas Se fumaba los tabacos Se bebía botellas de ron Y no se emborrachaba Pero cuando llegó Jesucristo Y Juan Cata Lo rescató Amén Le sacó el diablo De brujo Y ahora Es un gran evangelista Que está predicando Ahorita en la tierra De mi olfa Amén Como te está yendo En la campaña Hermano Levi Me está yendo muy bien Me recibieron Con mucha alegría Y la gente está muy contenta Doctor Puerta La gente Están viendo Luz TV Clarito Están viendo Los matutinos Y se ve clarito Están contentísimos Con los matutinos La gente se está entregando La gente se está sanando Matrimonios Se están restaurando Y ellos están En una gran bendición Y me invitaron Y allá estoy Doctor Puerta Estamos predicando Y anoche hablamos De la fe Y vimos la gloria De Dios Doctor Puerta Amén Yo quiero que me le hagan Un llamado a los brujos Que esta noche Se reúnan allá Para que reciban al Señor Bueno sí Anoche lo estuvimos comentando Anoche yo le hablé Porque yo donde quiera que voy Cuento el testimonio De donde Dios me sacó Yo siempre le he dicho A los brujos A los que están siempre alrededor Porque siempre hay Hay gente engañada Que ellos No lo entienden todavía Pero lo único que lo puede entender Es con la ayuda Del Espíritu Santo Por ejemplo La noche que Dios Me hizo el llamado a mí Fue en plena montaña Y oí una voz Que me dijo Te voy a mostrar Un poder más grande Del que tú tienes Y ese poder lo conozco Desde hace 30 años Ese poder se llama Jesucristo El Hijo de Dios Dígalo conmigo Dígalo conmigo Mis cielitos Jesucristo Jesucristo Para todas las naciones Para todas las naciones Jesucristo Jesucristo No hay otro nombre Debajo del cielo Debajo del cielo Dado a los hombres Dado a los hombres En quien podamos ser salvos En quien podamos ser salvos Conciamos la sangre de Cristo Conciamos la sangre de Cristo Sobre la construcción de Dios Sobre la construcción de Dios En Puerto Príncipe En Puerto Príncipe En Haití En Haití Oramos por los brujos Oramos por los brujos Que el Señor los libera Que pronto estén sirviéndole a Dios Que pronto estén sirviéndole a Dios Como lo hizo Simón el Mago Como lo hizo Simón el Mago Allá en Samaria Allá en Samaria Hace dos mil años Hace dos mil años Jesucristo Jesucristo no cambia Jesucristo no cambia Él es el mismo Él es el mismo Ayer Hoy Hoy Y por todos los siglos Amén Amén Miren como dice el versículo 5 Digan conmigo A estos doce A estos doce Envió Jesús Envió Jesús Y les dio instrucciones diciendo Y les dio instrucciones diciendo ¿Cómo les dijo el Señor a esos doce? Por camino de gentiles no vayáis Y en ciudades samaritanos no entréis Me estás oyendo mi cielito Me estás oyendo Jesucristo Amén Jesucristo les dijo Diga conmigo Por camino de gentiles Por camino de gentiles No vayáis No vayáis Y en ciudades samaritanos En ciudades samaritanos No entréis No entréis ¿Cuál es el camino de los gentiles? El camino de los gentiles Amados hermanos Es la idolatría El pecado La incredulidad La maldad El adulterio La fornicación La borrachera La brujería El camino de los gentiles Es el camino de la gente Que andan de espaldas Hacia Dios Ese es el camino de los gentiles Ah pero hay un camino Que no es el camino de los gentiles Y ese camino se llama Jesucristo Amén Jesucristo dijo Yo soy el camino Oiga Él no dijo Yo soy un camino Yo soy una vereda No, 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 no Él dijo Él Yo soy El camino La verdad Y la vida Y la vida Y nadie viene al Padre Y nadie viene al Padre Y nadie viene al Padre Ancho Por donde va la gente Haciendo lo que le da la gana Y el camino angosto Angosto es el camino Que lleva A la vida eterna Pero ancha Es la puerta Y espacioso El camino Que lleva A la perdición Y muchos Son los que Transitan Por él Pero el camino Angosto Es el camino De la salvación Es este camino Que estamos Presentándote Y ese camino No es una religión Ese camino No es una sociedad Ese camino No es No se llama Gente buena Filántropo No Ese camino Se llama Jesucristo Jesucristo Se llama Jesucristo Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Jesús le dio instrucciones Diciéndole No se vayan Por el camino De los gentiles No entren En la ciudad De los samaritanos Si no Oiga Versículo 6 Si no Si no Yo tengo la Biblia Abierta en Mateo Capítulo 10 No hagan esto No hagan esto Si no Si no Si no Que Versículo 6 Y de las covejas De la vida De la gata De Israel Si no Si no Si no Antes A las ovejas De la vida De la casa De Israel Si no Y Antes Antes O sea De primerito Vayan de primerito A buscar Las ovejas Perdidas De la casa De Israel Amén Y aquí Amados hermanos Hay mucha luz Cuando la Biblia Dice Y antes A las ovejas Perdidas De la casa De Israel Es porque Hay ovejas Perdidas De la casa De Israel El apóstol Pablo Dijo Yo no me avergüenzo Del evangelio Porque es potencia Amén Para salvación De todo el que cree Aleluya Al judío Primeramente Oiga Al judío Primeramente Y después Al griego Después Italiano Después Al colombiano Después Al chino Después Al americano Después Al ruso Después Al venezolano Pero primeramente Usted tiene que predicarle Al judío ¿Por qué? Porque así lo mandó El Señor Amén Antes A las ovejas Perdidas De la casa De Israel Y que le vamos a decir A las ovejas Perdidas De la casa De Israel Si ellos no quieren Oír el evangelio Ellos no quieren Oír el evangelio Ellos no creen Que Jesús Es el Mesías ¿Cómo vamos a hacer Para predicarle A las ovejas Perdidas De la casa De Israel De esto se trata Hermano La mejor manera De predicarle A las ovejas Perdidas De la casa De Israel Es por el Antiguo Testamento Por el Antiguo Pacto Dígale A nuestros Hermanos Hebreos Que todas Las profecías Mesiánicas Se cumplieron En un Judío Sabra Sabra Significa Nacido En Israel Criado En Israel Dígale Que todas Las profecías Mesiánicas Se cumplieron En un Judío Sabra Anote La palabra Sabra Porque eso es Clave Si usted quiere Compartirle La fe Y el amor A las ovejas Perdidas De la casa De Israel Dígale Todas las Profecías Mesiánicas Se cumplieron En un Judío Sabra Llamado Immanuel No le diga Llamado Jesucristo Porque ellos No reconocen A Jesucristo Como el Mesías Pero cuando usted Le habla De Immanuel Oiga No diga Emanuel Porque Emanuel En hebreo No significa Nada Pero cuando usted Dice Immanuel Eso significa Dios En medio De nosotros Ellos Aman A Immanuel Ellos Esperan A Immanuel Pero ellos No conocen A Immanuel Nosotros Si conocemos A Immanuel Porque Immanuel Es el mismo Jesucristo Amén 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 Dígales a ellos, todas las profecías bíblicas mesiánicas se cumplieron en Immanuel. Enseguida ellos te preguntan, ¿cuáles profecías bíblicas mesiánicas se cumplieron en Immanuel? Le dicen, tenía que nacer en Belén cuando era una aldea pequeña. Ahora Belén es una ciudad grande y a ninguna judía se le permite visitar Belén porque eso está en mano de los musulmanes. A ellos les tienen prohibido visitar a Belén. Ninguna mujer judía puede ir a dar a luz allá en Belén. Ya eso se cumplió y no se puede volver a cumplir porque las condiciones no se dan. Segunda profecía, tenía que nacer durante el segundo templo y hace dos mil años vino el Mesías y ya ellos no tienen más templo. Desde que vino Immanuel ya no tienen más templo. Después del Mesías no habrían más reyes en Israel. Vayan anotando, vayan anotando. Después del Mesías no habrían más reyes en Israel. No lo han habido desde hace dos mil años que vino Immanuel. ¿Por qué? Porque él es el rey de reyes y el señor de señores. Que otra profecía, no habrían más sumos sacerdotes en Israel. ¿Por qué? Porque él es el sacerdote eterno según el orden de Merquiseded. Entonces, hace dos mil años no hay más sumos sacerdotes, no hay más templos, no hay más reyes. ¡Ay, qué más, hermano Puerta! No hay más profetas. Ellos andan desorientados. No tienen un profeta que les diga hasta cuándo van a hacer esas cosas. Mientras que nosotros todos profetizamos porque al leer las profecías estamos profetizando conforme al Espíritu del Señor. Aleluya. No tienen más profetas desde hace dos mil años que vino el rey de reyes y señor de señores llamado Immanuel. Aquí otra profecía, la puerta oriental, la puerta que está en el muro de Jerusalén y que mira hacia el oriente. Esa puerta está cerrada. ¿Por qué está cerrada esa puerta? Porque por allí entró el Mesías y estaba profetizado en Ezequiel 44, versículos 1 y 2. que esa puerta estará cerrada después que entrara por allí el Mesías y Manuel. Ya el Mesías entró y hace dos mil años esa puerta está cerrada. Pero faltan tres profecías por cumplirse. ¡Ay, cuáles son las tres profecías que faltan por cumplirse! Esas tres profecías se encuentran en el libro de Zacarías. Escríbalo. Zacarías capítulo 14, versículo 4. Zacarías capítulo 13, versículo 6. Y Zacarías capítulo 12, versículos 10 y 11. Si usted lee esas profecías, se da cuenta que todavía no se han cumplido. La primera es la de Zacarías 14, versículo 4. Allí dice que cuando el Mesías y Manuel regrese, va a poner sus pies sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos se va a rajar en cuatro partes. Oiga, todavía el monte de los olivos no se ha rajado en cuatro partes. Por eso sabemos que el Mesías y Manuel no ha regresado todavía. Segunda profecía, Zacarías 13, 6. Allí dice que él vendrá con las manos heridas. Y cuando él venga con las manos heridas, va a bajar del cielo con unos troncos huecos aquí en la mano. Y cuando le vean esos huecos tan grandes en las manos, los judíos le van a preguntar diciendo, ¿cómo le van a preguntar, mi Juan? ¿Qué heridas son esas en tus manos, Mesías? Y él responderá diciendo con ellas, fui herido aquí en la casa de mis amigos. Es necesario que ustedes anoten esas profecías, porque estos matutinos arrojan mucha luz sobre las sagradas escrituras. Las cosas que yo he visto allá en Israel, las cosas que yo he tocado con mis manos, por donde caminan mis pies, tras las huellas de Jesús el Mesías, eso es lo que yo le comparto a mis hermanos consiervos, a los ministros de Dios, a los pastores, a las ovejas, y a mi precioso cielito que Dios te bendiga hacia ti. Dígalo conmigo cielito, dígalo conmigo cuando le vean las manos heridas, cuando le vean las manos heridas, sorprendido, sorprendido, le van a preguntar, le van a preguntar, allá en Jerusalén, allá en Jerusalén. Imagínense el Señor descendiendo del cielo grandísimo, las manos más grandes que el sol, se le verán esas manos y esos troncos huecos, y cuando lo vean que viene bajando, le preguntarán, Mesías, ¿qué huecos son esos en las manos? ¿qué heridas son esas? Y él dirá, estos huecos me los hicieron aquí en Jerusalén, cuando me clavaron las manos, miren los huecos en los pies, miren la herida aquí en mi costado, y los judíos van a decir, entonces, Jesús, Yeshua, y Manuel, Atá, Amashía, tú eres el Mesías, que en Aní, Yeshua, Amashía, sí, yo soy Jesús, el Mesías, ajá, pero que se acomoden los rabinos, porque entonces, van a remeter contra los rabinos, ¿cómo le van a decir a los rabinos, mi Juan? ¿Por qué ustedes no nos dijeron que Jesús, es el Mesías? ¿Por qué no nos dijeron? Anagnu, lo yon Dim, nosotros tampoco lo sabíamos, nosotros tampoco lo sabíamos, Anagnu, lo yon Dim, nosotros tampoco lo sabíamos, anagnu, lo, yon Dim, nosotros tampoco lo sabíamos, por eso no les dijimos, que Emmanuel, es el Mesías, nosotros creíamos, que era un impostor, nosotros creíamos, que era un engañador, Nosotros no sabíamos que era el Mesías Anagnu lo yondim Anagnu lo yondim Nosotros no lo sabíamos Nosotros no lo sabíamos Dice la Biblia La última profecía Zacarías 12 Versículos 10 y 11 Dice que llorarán 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 Se lamentarán Llorando, llorando Agarrándose las barbas así Ay Mesías ¿Por qué te despreciamos Durante dos mil años Mesías ¿Por qué te despreciamos Mesías? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el Señor en su misericordia Les puso el corazón Duro como la piedra Para salvarnos a nosotros ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Dígalo conmigo cielito Y ese día Y ese día Todo Israel Todo Israel Será salvo Será salvo Porque mirarán al Mesías Porque mirarán al Mesías Al cual traspasaron nuestros pecados Al cual traspasaron nuestros pecados Por medio de los soldados romanos Por medio de los soldados romanos No fueron los judíos No fueron los judíos No fueron los judíos Los que clavaron las manos de Jesús Los que clavaron las manos de Jesús Sino mis pecados los pecados del hermano Puerta los pecados del hermano Levi los pecados de mi hermano Emilio Pérez los pecados de mi hermano Francisco Castillo los pecados de nuestro hermano Ramón Vega los pecados de nuestro hermano el pastor militar Clemente Guedes los pecados del hermano Argenio tus pecados clavaron a Jesucristo Argenio si señor los pecados míos clavaron al Señor Jesucristo no fueron los judíos que clavaron las manos de Jesús el Mesías hay mucha gente que le ha echado el muerto a los judíos pero eso no es la verdad al Señor lo clavaron los romanos por mis pecados él murió por los pecados del mundo es necesario amados hermanos compartir estas verdades ese día cuando el Señor se manifieste cuando él vuelva y ponga los pies en el monte de los olivos dice la Biblia no lo digo yo dice la Biblia en Romanos 11 versículo 25 y 26 que todo Israel será salvo será salvo todo Israel será salvo no dice que toda Rusia se va a salvar no dice que toda Venezuela se va a salvar no dice que todo Guanare se va a salvar no dice que todos los americanos se van a salvar no dice que todos los colombianos se van a salvar pero si dice la escritura en Romanos 11 25 y 26 que todo Israel ese día cuando le vean las manos heridas todo Israel será salvo no va a ser salvo porque son buenos no si bueno no hay ninguno el único bueno es papá Dios amén pero va a ser salvo porque ese es el plan de Dios y Dios cumple su propósito aunque el diablo no quiera que Dios le bendiga está allí mis y a mí amén 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 el bruto ay yendo amén nos tenemos que decir en el versículo 7 el reino el reino se ha acercado el reino de Dios se ha acercado dondequiera que tú vayas cielito al llegar a una casa no te pongas a hablar de deporte no te pongas a hablar de otra cosa dondequiera que llegas dile el reino de Dios se ha acercado a ustedes Hoy el reino de Dios está aquí en esta casa Amén ¿Qué más va a suceder? Versículo 8, dígalo conmigo Sanad a los enfermos Sanad a los enfermos Limpiad leprosos Limpiad leprosos Resucitad muertos Resucitad muertos Echad fuera demonios Echad fuera demonios De gracia recibiste De gracia recibiste De gracia Hermanos, yo he visto muertos Resucitar He orado por criaturas muertas Y el Señor le ha devuelto la vida Ah, pero el Señor no tiene favoritos Yo no soy un favorito De papá Dios, no Yo soy un pecador como cualquiera de ustedes Pero le he creído A mi Padre Celestial He dejado el pecado Así como este tronco de brujo Que está aquí conmigo Él dejó la brujería Dejó al diablo Dejó los pactos satánicos Dejó los tabacos Dejó la borrachera Dejó todas las cosas Y él recibió a Jesucristo Amén Por eso está sentado aquí Entre los príncipes Amén Sentado con los siervos Amén Aquí dice Ahora ustedes vayan Salen a los enfermos Donde quiera que vayan No, tienen que predicar un mensaje Muy largo Díganle a la gente El reino de Dios Se ha acercado A vosotros Ha llegado el reino de Dios A esta ciudad Ha llegado el reino de Dios ¡Alcien! ¡Aleluya! 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 Sígalo conmigo Sanad a los enfermos Sanad a los enfermos Sanad a los enfermos Limpiad a los leprosos Limpiad a los leprosos resucitad a los muertos resucitad a los muertos echad fuera a los demonios echad fuera a los demonios pero no les cobren nada pero no les cobren nada de gracia recibiste de gracia recibiste de gracia de gracia no se pongan a vender milagros no se pongan a vender profecías no se pongan de payasos toda la gloria tenemos que dársela a nuestro Padre Celestial ¿estás de acuerdo mi cielito? dígalo conmigo cielito de aquí en adelante de aquí en adelante me pondré las pilas me pondré las pilas me pondré a ejecutar y iré a ejecutar el poder que Dios me ha dado el poder que Dios me ha dado por donde quiera que yo llegue por donde quiera que yo llegue le diré a los pueblos le diré a los pueblos a las naciones a las naciones a mi familia a mi familia El reino de Dios Ha llegado a tu casa Ha llegado a este lugar Sanaré a los enfermos Echaré fuera a los demonios Ponderé mis manos sobre los enfermos Y los enfermos sanarán Porque Dios no hace asección de personas Porque Dios no hace asección de personas Él le dio su poder a sus discípulos Él le dio su poder a los discípulos Y lo ha dejado para nosotros Lo ha dejado para nosotros Porque hoy los discípulos Somos tú y yo Somos tú y yo Y yo Tú y yo Cielito, tú y yo Cielote, hoy los discípulos de Jesucristo Somos tú y yo Todo el que está oyendo estos matutinos Tengo buenas noticias Ya usted es un discípulo de Jesucristo Bueno, ya muy contento porque ya sabemos que somos grandes discípulos del Señor Tenemos que seguir dejándonos instruir Porque aquí están las instrucciones que Dios da a sus discípulos Y una de las cosas que podemos ver acá Es que la Biblia es ayer, hoy, mañana y siempre El poder de Dios no varía El poder de Dios no cambia Los que cambiamos somos los hombres Ojalá nuestro cambio sea para bien Y no para mal Así es que aquí lo primero que encontramos Es que dice No proveáis de oro Ni plata ni cobre En vuestro cinto Ni de alforja para el camino Ni de dos túnicas Ni de calzado Ni de bordón Porque el obrero Es digno De sus alimentos Damos gracias a Dios Y pedimos que la palabra que Él necesita dar La dé a cada uno de ustedes Que están allí viéndonos Y oyéndonos Acá estos dos versículos Nos están demostrando Que las instrucciones de Dios Para los que somos su discípulo Es que vivimos por fe Vivimos por fe Acá hay algo que usted debe observar Y es que lo primero que Él le dice No proveáis de oro Ni plata ni cobre En vuestro cinto ¿Por qué el Señor le dice eso? Tan sencillamente Porque la Escritura enseña En este mismo libro de Mateo En el capítulo 6 Verso 21 Que donde esté vuestro tesoro Allí estará tu corazón Dios sabía que si ellos Iban con los bolsillos llenos de oro De cobre De plata El corazón de ellos Y su mentalidad Iba a estar puesta en qué? En el oro Iba a estar puesta en qué? En la plata Y en el cobre En el dinero que llevaba Y Dios no quería que ellos Llevaran su corazón Cargado del dinero Sino cargado de la fe Que se necesitaba Para cumplir el trabajo Porque el trabajo de Dios No se cumple Oiga bien No se cumple Simplemente con el dinero Es verdad El dinero es necesario Para conseguir Los materiales Para hacer campaña Para el vehículo Que nos lleva Para todas estas cosas Pero déjeme decirle algo En el nombre del Señor Si hay puro dinero Pero no hay fe Si hay puro dinero Y no Visión en el puro dinero Y no hay fe Ni tampoco el deseo De cumplir la palabra Y la intrusión Del Señor Jesucristo Las cosas van a salir malas Dios no quiere Que usted vaya pendiente Me imagino a los discípulos Andando por allí Con tanto temor Ay no vaya a ser Que me roben el oro No vaya a ser Que me roben el dinero No vaya a ser Que me roben la platica No Ellos no iban pensando En eso Ellos iban pensando El paralítico Que se me atraviese En el nombre de Jesús Lo declaro sano El ciego que yo vea Ese lo declaro sano Porque yo tengo el poder Yo tengo el poder A los que estén sin hablar Yo lo voy a declarar Que hablen Porque yo tengo el poder Y es que ese poder Lo tenemos hoy En esta mañana Ese poder Se nos fue delegado ayer Y antier Y ayer Y hoy Y siempre Por eso yo te digo En esta mañana Si estás ciego Te ordeno que veas En el nombre de Jesús Y si estás paralítico Te ordeno que te levantes En el nombre de Jesús Y si estás en la droga Te ordeno que salgas De la droga Y si estás en adulterio Y en fornicación Te ordeno en el nombre De Jesucristo Que salga Porque ese poder Es hoy Y está para ti Bendito ser Si nosotros esperamos Todo en Cristo Dignos de conmiseración Somos Si usted está esperando Todo en el dinero Usted Entonces usted No está pensando En Jesucristo Solamente Sino que también Está pensando En el dinero ¿Verdad? Pero creo que en esta mañana Dios le está hablando ¿Y qué le está hablando Dios a usted? Dios le está hablando Que no confíe en el oro Que no confíe en la plata Que no confíe en el dinero Que confíe en Cristo Porque el resto de las cosas Dios la va a proveer Y Dios se la va a añadir Lo dice la escritura Si o no Si lo dice Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y el resto de las cosas Vendrán por añadidura No es oro ni plata Le dijo Pedro Al cojo de la hermosa No es oro ni plata Lo que tengo Pero en el nombre del Señor Yo te ordeno Que hoy te levanta Porque tengo el poder Aleluya Era Jesucristo El cinto de los discípulos No iba a ser el dinero Ni el oro ni la plata Sino la fe En los bolsillos del cinto En la parte donde se echaban Las monedas Iban a echar Era fe Y el que tiene fe Las cosas le saldrán bien La Biblia dice bien claro Que Jesucristo dijo Si tiene fe Todo lo que pidieres Te será hecho Pida 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 Porque en esta mañana Se abrieron las puertas Ya sabemos que estamos En el año De la prosperidad Y no estamos hablando De esa prosperidad Ficticia Estamos hablando De la prosperidad Verdadera ¿Cuál es la prosperidad Verdadera? La que está Arraigada Y afincada En Cristo Jesús Fíjense que dice que ni de alforja Por el camino Ni de dos túnicas Ni de dos calzados Ni de bordón Porque el obrero Es digno de su salario Cuando alguien va A un lugar a predicar Y va con el poder Y la fe de Dios Realmente Se estaría ganando Lo que le van a sustentar Lo que le van a ayudar Dios va a poner en el corazón Del que va a proveer el vehículo Dios va a poner en el corazón Del que va a proveer Los alimentos Dios va a poner en el corazón De lo que va a necesitar Que Dios te bendiga Tremendo Que Dios bendiga Mi hermano Levi Así es Un palo cochinero Un palo cochinero Por la cabeza del diablo Quedó tembleco Así me gusta Así me gusta La gente hay que bendecirla La gente Hay que darle La palabra de Dios Ni oro ni plata Aquí no tenemos nosotros Un saco de dólares Ni un saco de oro Ni un saco de dinero Pero si tenemos La bendición Amén Que es la que enriquece Y no añade tristeza A nadie Que bendición Gracias Mano Levi Por esa promesa divina Esa palabra De Dios Tremendo matracaso Me gustó muchísimo Ese matracaso Versículo 11 Sigue diciendo Más en cualquier ciudad O aldea Donde entréis Informaos Quien en ella Sea digno Atención a esa palabra Porque me gusta Quien en ella Sea digno Y posad allí Hasta que salgáis Hermanito La bendición de Dios Está para el que la quiere Usted cuando salga Ya el Señor Nos ha enviado Vamos caminando Y cuando lleguemos A cualquier ciudad Hay que Hay que ver Hay que investigar Quien es el hombre De Dios En esa ciudad Donde está La bendición Del Señor Por ejemplo Al llegar usted Aquí a Guanare Usted no puede Pasar de largo Usted no puede Llegar a Guanare Y acostarse A dormir Como que no está Sucediendo nada En Guanare Mire Yo creo que El lugar digno Hoy en Guanare Se llama El aposento alto Los matutinos De Dios Cuando llegues A cualquier ciudad Tu tienes que preguntar Quien en esa ciudad Es digno De tu visita Y entra En esa casa No pases De largo Tienes que estar Allí en esa casa De Dios Entrar en ese lugar Y posar allí Quédate allí Para que no solamente La bendición de Dios Que tu traes La paz de Dios Que tu traes Se quede en esa casa Sino que tu también Seas bendecido Porque esto es recíproco Pastores Usted da Pero también recibe Usted lleva Pero también debe Traer en el nombre Del Señor Más en cualquier ciudad O aldea Donde entréis Informaos Quien en ella Sea Digno Para que usted Deje su bendición Allí en ese lugar Y atención a esto Sigue diciendo Y al entrar en la casa Saludadla Y si la casa Fuere digna Vuestra paz Vendrá sobre ella Mas si no Fuere digna Vuestra paz Se volverá A vosotros Atención a esto Porque la bendición Hay que aprovecharla Y En esto quiero Por favor Llamar su atención Porque Muchas veces Se deja que la bendición De Dios La tome otro Cuando la bendición De Dios Es para ti Usted que me está oyendo En casa Mire No desaproveche La bendición del Señor Cuando venga Un evangelista Cuando venga Un varón de Dios Cuando Allí mismo El pastor Que usted tiene en casa Invítelo a la casa Dígale Pastor Yo quiero que usted Entre en mi casa Que usted bendiga Mi casa Yo le aseguro Que ese enviado De Dios Que ese varón De Dios Va a traer paz A tu casa Va a traer paz A tu familia Abra la puerta De su casa Para que los santos Hombres de Dios Entren en ella Hago un llamado A todos los guanareños Y no solamente A mi gente de guanare En cualquier lugar Donde me estén viendo Mire Haga que los varones De Dios Visiten su casa Pídale al pastor De congregación Al pastor central Al jefe de misión Que visite tu casa Para que la unción De Dios Llegue a ese lugar Pídale que unja Su casa Pídale que eche Fuera a los demonios Y usted verá Como la paz de Dios Va a entrar Allí a su casa Como ellos llevan La paz de Dios Y su casa es digna Porque usted mismo Está haciendo Que su casa sea digna Le aseguro Que la paz del Señor Va a posar Allí en su casa Porque hay tantas casas Que están divididas Los padres Contra los hijos Los hijos Contra los padres Porque nunca Se han acercado Para decirle A un varón de Dios Que visite esa casa Y que eche fuera A esos demonios Pero te aseguro Que si tú le dices Al varón de Dios A tu pastor Pastor Yo quiero que vengas A la casa Y que unjas mi casa Yo quiero que entres A mi casa Para que bendigas Con tus manos Te aseguro Según lo que dice aquí Te aseguro Que la paz de Dios Va a posar Allí en tu casa Pero tienes que aprovechar La bendición Dice Y si la casa Fuere digna Vuestra paz Vendrá sobre ella Mas si no Fuere digna Vuestra paz Se volverá Con vosotros Hermanitos Vamos a aprovechar La bendición Abra la puerta De su casa Para que la paz De Dios Llegue Y pose Allí en ese lugar Si señor En Isaías Capítulo 26 Versículo 2 Allí dice Abrid las puertas Y entrará la gente Justa Guardadora De verdad Es tiempo De abrir nuestras puertas Tengo un llamado A través de este matutino Dios hoy Nos está enseñando Que cuando los varones De Dios Visitan nuestra casa Ahí queda La paz Del Señor Si había odio El odio Se cambia En amor Si había tempestad La tempestad Llega la calma Si había pleitos En el hogar Los hijos Contra los padres El marido Contra la mujer Que llegaba borracho Llegaban drogadictos Allí a esa casa Te aseguro Que ahora La paz del Señor Vendrá sobre ti Que Dios te bendiga Y abre la puerta De tu casa Para que la paz De Dios Entre a ese lugar Que Dios te bendiga Sincesito No 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 No